Cuando asumimos nosotros la Intendencia Municipal de Encarnación en el Hospital Pediátrico había una propuesta de convertirlo en consultorios y también con el criterio de que es un emblema de la Ciudad de Encarnación que era el único municipio que tenía hospital en ese momento que dependía de la municipalidad digo que en esa oportunidad también era bastante costoso mantener el funcionamiento como hospital del pediátrico y de un monto de presupuesto del 2 o 3% que se transfería nosotros dedicamos a la salud o invertimos en salud casi el 16% ahí se crearon las redes de encarnación solidarias en el cual uno de ellos era el hospital pediátrico y se atendía también no solamente a la gente de encarnación sino en una referencia regional y del departamento yo en muchas oportunidades traté de que el Ministerio de Salud Pública se haga cargo de la gente de blanco ¿qué significa? eso los médicos y los enfermeros fundamentalmente con el criterio de que todo lo que sea la responsabilidad del funcionamiento es lo que es siempre para la municipalidad de encarnación y en ese sentido yo me fui y hablé cuando eso Nicanor era el presidente de la república y el ministro era Reláquez ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? que mi posición no solamente como ex intendente digamos ex concejal, ex director y ahora como gobernador yo creo que hay que darle al Ministerio de Salud Pública que se haga cargo de la gente de blanco la municipalidad de encarnación no puede perder la dirección general son cargos que no podemos perder nosotros y menos la identidad del pediátrico municipal hicimos también en su momento una evaluación sobre la responsabilidad penal por alguna mala práctica o diga que es pediátrico entonces si vos tenés una mala práctica si el hospital sigue siendo del municipio posiblemente en las demandas que se puedan generar caiga eso otra vez como responsabilidad o sea el médico por supuesto que es responsable digamos que si no puede el médico se van a atacar municipios es importante que por lo menos de la salud de la responsabilidad de la salud se haga cargo de más Ministerio de Salud Pública a nivel nacional y también se van a atacar municipios de la salud de la salud